Buenas tardes a todos y todas. Quiero saludar a los representantes de la parte peticionaria y a los representantes de la víctima y también del ilustre Estado de Argentina. Y declaro abierta la sesión pública del caso 14-599, perdón, la de Ariel Osvaldo Moyar, 13-599. Y disculpa si dije mal algún nombre. Mi nombre es Margaret May McCauley, soy presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me acompañan hoy en esta audiencia la comisionada Juli Samantilla, relatora de Argentina, la comisionada vicepresidenta primera Esmeralda Arosemena de Cortiño, la vicepresidenta segunda Roberta Clark y el comisionado Joel Hernández García y el comisionado Estuardo Ralón y el comisionado Carlos Bernal Pulido. También nos acompañan en la audiencia la secretaria del sistema de casos y peticiones, perdón, el secretario Jorge Mesa. Y ahora le doy la palabra al secretario Jorge Mesa para que nos hable del presente caso. Secretario. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado argentino por las alegadas afectaciones al debido proceso en contra de Ariel Osvaldo Mola, ello en el marco de un proceso penal seguido en su contra y que habría culminado con su condena a prisión perpetua por el delito de robo agravado. El 13 de junio de 2018, la Comisión Interamericana notificó a las partes su decisión de aplicar el artículo 36.3 de su reglamento en concordancia con su resolución 1.16 para diferir el tratamiento de admisibilidad al fondo del asunto. La presente audiencia tiene por objeto recibir las declaraciones de la presunta víctima y de un perito y profundizar los alegatos de admisibilidad y fondo de las partes. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, secretario Mesa. Ahora, primero la Comisión va a escuchar la declaración de la supuesta víctima, Ariel Osvaldo Molar, que es presentado por la parte peticionaria y que va a relatar los hechos del caso. La parte peticionaria va a tener 10 minutos para hacer el interrogatorio o la entrevista de la víctima. Y luego, el Estado también podrá interrogar a la víctima por hasta 10 minutos. Luego, la Comisión hará preguntas también. Señor Molar o Moyar, por favor, díganos su nombre completo, dónde nació y su lugar de residencia. Señora Presidenta, con su vengan, me permito traducir a la presunta víctima. La señora Presidenta le ha consultado. Pero la traducción no está aquí. Se sirve a indicar su nombre completo, lugar de nacimiento y de residencia. Perfecto, muchísimas gracias. Mi nombre es Ariel Osvaldo Moyar. Mi fecha de nacimiento es el 19 de agosto del año 1977. Y soy argentino. ¿Lugar de residencia? Con su vengan, Presidenta, le pregunta el lugar de su residencia. ¿De mi residencia actualmente estoy privado de mi libertad de la plata? Argentina. ¿De mi residencia actualmente estoy privado? Le doy la palabra a la parte peticionaria para que pueda entrevistar a la supuesta víctima. Tiene 10 minutos. Por favor, comiencen. Y por favor, le pido que miren el cronómetro para que puedan seguir el tiempo que tienen. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, señores comisionados, señores comisionadas. Mi nombre es Román de Antoni. Soy abogado de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, representante del señor Ariel Osvaldo Moyar. Y voy a proceder a formular el interrogatorio. Ariel Moyar, ¿podría usted relatar brevemente a los señores comisionados los hechos por los que se encuentra condenado? Bueno, ¿cuál ha sido su participación en el mismo? Bueno, primeramente saludar a la señora presidenta de esta honorable americana, señores comisionadas y comisionados. También saludar a los representantes de la delegación del Estado argentino y miembros presentes en esta guía. Bueno, con respecto a la pregunta que está haciendo, bueno, el relato de los hechos es, día 13 de enero del año 2006, yo junto a otras personas participé en el robo de un vehículo, justamente una camioneta. Luego de perpetrar el robo, nos interseca un móvil policial y nos empieza a perseguir y a disparar. Mientras nosotros nos dábamos a la fuga con la camioneta sustraída. Luego de sacarle al móvil policial una ventaja de aproximadamente 50 metros, descendimos todos de la camioneta y parte, parte del grupo que estaba conmigo, se enfrentó con la policía. Yo sinceramente me di a la fuga para el lado contrario de ese sentamiento. Me di a la fuga corriendo del lugar y disparando al aire. De ese enfrentamiento que hubo, que yo no participé, lamentablemente, hubo un funcionario público y otro funcionario público. Está técnicamente y científicamente comprobado que del arma que yo portaba no es la que le provocó la muerte al funcionario público, pero ni el funcionario público que terminó herido, tampoco el proyectil no es compatible con el arma que le supuestra la muerte. Sí, estuve y estuve, y estuve netamente responsable, una participación activa en el robo de la camioneta, pero yo no cometí ningún homicidio ni lastimé a nadie. Por supuesto que lamento muchísimo todo, todo lo sucedido, el pasecimiento de una persona y otra persona herida. Pero yo no maté, lo dije recién ni lastimé a nadie. Muy bien, señor Moyar, ¿cuánto tiempo lleva privado de su libertad? ¿Podría detallarnos cómo ha sido su evolución durante el tiempo que ha estado en prisión? ¿Ha realizado estudios y o capacitaciones profesionales o educativas? En caso positivo, por favor indíquenos si su realización ha sido considerada por las autoridades judiciales al momento de evaluar el otorgamiento de algún tipo de beneficio. En la actualidad, llevo detenido 17 años y 6 meses de manera ininterrumpida de prisión. Destaco que tengo el carácter de primario, jamás hubo antecedentes. En este tiempo que llevo detenido, he sido alojado en 11 cárceles diferentes. Desde que ingresé a una unidad carcelaria, siempre, siempre, desde un primer momento, me capacité y estudié. He terminado mis estudios secundarios, hice diversos cursos de formación y capacitación profesional. Actualmente estudio dos carreras universitarias. Estudio la carrera de Derecho, con la cual, o en la cual, tengo aprobadas 22 materias. Estudio la carrera de Periodista, que tengo aprobadas 19 materias. Destaco también que siempre, desde un primer momento, he realizado tareas laborales. En lo que concierne al reconocimiento de mi evolución, de mi progresividad, jamás, jamás se me reconoció mi evolución y desempeño universitario. De hecho, cuando he solicitado diversos institutos, por ejemplo, salidas transitorias, en su momento, por la ley de recompensa por estímulo educativo, siempre se me ha negado rotundamente. Esa negación y ese no reconocimiento se estableció por parte de mi jueza de ejecución competente, mi jueza de ejecución penal competente, y también ante la Cámara de Apelación y Garantías Departamentales. Nunca se me ha reconocido ningún tipo de petición o evolución y progresividad que he tenido. Señor Moyar, ¿podría precisarnos si durante el tiempo de encierro ha sufrido agresiones que hayan afectado su integridad personal? En tal caso, indíquenos, por favor, las consecuencias que esto ha tenido sobre su persona. Sí, señor. Sí. En el año 2015, precisamente el 19 de enero, he sufrido un atentado directo contra mi vida. Me dieron una apuñalada en el pecho. Esa apuñalada tocó una arteria principal que va hacia el corazón. Y por ese atentado, por esa apuñalada que me dieron, fui operado de urgencia. Permanecí 32 días en coma formacológico. También me realizaron trachotomía en la garganta. Y en ese interil de 32 días, recién de paseo, he sufrido tres paros cardiorrespiratorios. En la actualidad, tengo una falencia cardíaca. Al momento de esa intervención de urgencia que me hicieron, los cirujanos cardiovasculares y los médicos intervinientes detectaron una falencia cardíaca. Quiero destacar una cuestión. Me parece sumamente importante comentarles que meses antes a este atentado, las autoridades de ese establecimiento carcelario donde yo estaba alojado, estaba alojado en un pabellón universitario, desarticularon ese pabellón donde estábamos. Ese pabellón tenía la característica de universitario. Y como dije recién, como dije recién, las autoridades, con el fundamento, superpoblación carcelaria, permitieron el ingreso de 35 o 40 personas a ese pabellón. Sinceramente, como se dice vulgarmente, lo rompieron, los desnaturalizaron. Señor Moyar, ¿podría indicarnos qué impacto ha tenido la pena de prisión perpetua en el ámbito de su vida familiar? Sí. Primeramente, y escuetamente, me gustaría comentarles cómo se conforma mi familia. Tengo mi mamá, una hija hermosa que tiene 21 años, un hermano y un sobrino. Les comento que no veo a mi hijo, desde hace 17 años y medio. Jamás. Jamás pude volver a verla y abrazarla. Sinceramente, mi hija casi ni se acuerda. Para ella, lamentablemente, soy prácticamente un desconocido. Tampoco veo a mi madre y a mi hermano desde hace 5 años. Tengo contacto telefónico, gracias a Dios, pero no los veo hace 5 años. Mi madre es una persona mayor y me dificulta mucho poder venir a una cárcel. Por supuesto que ellos sufren muchísimo. Me extrañan todos los días, como yo también los extraño a ellos. Sinceramente, es una situación de sufrimiento y un vacío constante para todos. Finalmente, señor Moyar, por favor, nos podría indicar o cómo considera usted si la imposición de una pena efectivamente perpetua, ¿cómo impacta en su proyecto, en su desarrollo de vida? Una pena perpetua que quita todo proyecto de objetivos. Muy difícil, muy difícil poder proyectar un futuro, sabiendo que ese futuro jamás va a llegar. El esfuerzo, el sacrificio que uno hace, como he citado anteriormente, en estudiar dos carreras universitarias, voy a un paso de recibirme de abogado, va a ser en vano. Es una gran incertidumbre, una gran incertidumbre saber cuándo voy a poder salir de abogado. Esa incertidumbre, ese tipo de penas, genera un deterioro, tanto físico como físico. Es realmente un deterioro constante. También comentarles que una condena tan extensa se hace alejar, se hace alejar y perder prácticamente todos los vínculos, todos los vínculos afectivos. Se torna muy, muy difícil sostenerlo. Con ese tipo de pena te sentís muerto en vida. Sinceramente, la verdad me parece sumamente injusto que a una persona no se le brinde y otorgue una oportunidad. Para redondear, quiero decirles que yo tengo muchísimas ganas de vivir, hacer las cosas como corresponden. Solo pido una oportunidad. Solo una oportunidad de vida. Muchas gracias, señora Moyar. Esta parte peticionaria no tiene más preguntas. Muchas gracias. Ahora invito a los representantes del Estado a que también hagan sus preguntas. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. El Estado agradece la exposición de la presunta víctima y no tiene preguntas para formular en este momento, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Entonces, invito a los miembros de la comisión en el siguiente orden. Tienen en total 15 minutos para hacer sus preguntas. Tenemos una lluvia muy fuerte, así que les pido disculpas por el ruido. Le pido a Julie Samantha y a Julie Samantha. Buenas tardes, señor Moyar. Estamos más tranquilos ya. Voy a hacerle algunas preguntas si usted me va contestando. Muy puntuales. De acuerdo. Lo primero es que usted nos ha narrado ese ataque que ha tenido un gran impacto. Quería saber si usted conoce si ha habido alguna investigación penal o alguna investigación sobre quiénes lo atacaron. Saludo, comisionada. Hubo una investigación y esto lo tengo claro. Digo que yo tengo la alta médica y recupero mi conocimiento. En 22 días sin coma no conocía a nadie. Estaba muerto prácticamente. Cuando recobro mi lucidez a los tres días recobro mi lucidez recuerdo patente me vinieron a tomar declaración un funcionario del servicio penitenciario bonaerense preguntándome acerca de los hechos y preguntando lo que recordaba. Lo que recordaba. Sin perjuicio de los citados también tengo que aclarar que yo he impulsado contra el Estado una demanda por esta cuestión. Esto tiene una tramitación en su momento en la fiscalía de San Romero en la casa. El conocimiento que tengo. Perfecto. Y luego de este ataque el establecimiento penitenciario tomó alguna medida de protección para usted para que no volviera a pasar. ¿Hubo alguna medida específica? Sinceramente celebra no sé porque yo cuando sucede ese atentado algo desvanecido y me llevan al hospital zonal operando urgencia como comenté anteriormente de 32 días en coma traumatológico y luego de ahí el mismo día luego de 32 días estuve en coma. el mismo día que recobro lucidez y abro los ojos el mismo día a las 12 de la noche tenía la alta hospitalaria y me sacaron de traslado de una unidad carcelaria la unidad número 22 de la plaza. Algo que es bueno saberlo porque sinceramente yo no podía caminar tuve 32 días y demás que estaba no sé no podía estar parado no tenía fuerza aprendí a hablar aprendí a caminar pero me hacía mis necesidades encima estaba con sonda estaba con las heridas a flor de piel o abierta y han tomado medidas no lo sé no lo sé porque yo jamás volví a esa unidad donde donde padecía perfecto y finalmente para darle paso a mis colegas usted nos ha hablado de lo que significa esta prisión perpetua pero usted ha seguido estudiando y tiene muchas ganas de vivir lo cual es muy importante si la comisión finalmente identificara que hay violaciones de derechos humanos el estado tendría que dar reparaciones y la pregunta que le hago es de qué manera usted se sentiría reparado porque con todo lo que ha sucedido cómo usted sentiría que podría haber una reparación integral bien primeramente agradecer la presencia del estado y la voluntad y la participación que me parece importantísimo destacó eso destacó y lo valoro muchísimo en este momento sinceramente señora señora comisionada lo que pretendo es tener un límite lógico de mi pena porque no sé cuándo me voy no quiero estar en cuestiones técnicas porque eso se va a encargar el perito que tiene experticia en la materia pero lo único que estoy pidiendo y de una forma de reparación es que se me exige un número que sea proporcional que sea de cumplimiento porque de esta forma como está contemplado y eso lo va a tratar el perito a la magnitud de la pena es imposible cumplimiento ok muchas gracias señor muchas gracias señora presidenta no tengo más preguntas muchas gracias ahora invito a la primera vicepresidenta que realice sus preguntas gracias presidenta un saludo al señor Ariel Osvaldo a su representación y a la ilustre representación del estado argentino escucharle en su en su declaración me me coloca en una en una posición de de realmente cuestionar con usted esa efectividad de una sentencia de cadena perpetua por esto de qué futuro qué propósitos puede formarse pero usted a pesar de ello ha establecido en su en su encierro estas fórmulas de mejorar sus vidas estudiando le le quería preguntar si usted en esa decisión de de estudio ha tenido la oportunidad de estudio y de alcanzar efectivamente avances en él usted ha tenido oportunidad de de conversar de de tener intercambios con la autoridad judicial en materia de ejecución de la pena que que usted señala nunca se han reconocido esas esos esa fórmula que usted ha encontrado para que el encierro por lo menos en su propia vida tenga algún efecto de de aporte no a a pesar de de la imposibilidad de tener una proyección de futuro usted ha tenido esta oportunidad de hablar con el juez o jueza de ejecución para para valorar lo que implica precisamente estas estos espacios de mejoramiento personal cuando se está privado de libertad quiero destacar que yo quedé condenado en el año 2012 a veces bien sabemos que cuando uno queda condenado pasa a la etapa de ejecución la tutora es una jueza de ejecución desde el 2012 a la fecha en dos oportunidades pude hablar con ella perdón en una porque la segunda me atendió el auxiliar letrado cuando tuve la oportunidad de hablar con mi señora jueza la jurídica sinceramente siento que me cargó porque me hizo una audiencia de vista cuando se peticionó en ese momento en esa instancia las salidas transitorias antes de dictar resolución la señora jueza me atiende virtualmente y me dijo a mollar usted está en tiempo y forma le comenté la progresividad le comenté lo que había la evolución académica la conducta gracias a Dios los informes técnico criminológicos habían salido favorables la recomendaba el otorgamiento y concesión de esas salidas transitorias y luego la resolución fue de manera negativa le dijo usted está en tiempo y forma para acceder a su salida transitoria y luego en la práctica en su resolución bueno ella con su criterio que por supuesto lo respeto estableció lo contrario la segunda audiencia que yo pensé que la iba a tener con la señora jueza por el tema educativo era porque yo quería salir a la facultad en este caso la Universidad Nacional de La Plata para completar mis estudios para culminarlos y en esa oportunidad me ha atendido también por medios telemáticos la auxiliar letrada no mi jueza mi jueza no se hizo presa y para redondearlo con lo que me decía anteriormente y voy a seguir y me voy a recibir y voy a demostrar que se puede porque porque creo mucho en Dios porque tengo una familia hermosa porque tengo una hija que extraño con mi vida porque voy a hacer si Dios me lo permite un ejemplo para todos de que con esfuerzo con maduración con sacrificio con responsabilidad una persona siempre siempre puede mejorar y puede arrepentirse y revivir si ha cometido algún delito algún error o lo que fue gracias señor Ariel eso es todo presidenta muchas gracias ahora invito a la segunda vicepresidenta Roberta Clark a hacer sus preguntas a la supuesta víctima muchas gracias presidenta Marjoli buenas tardes a todos buenas tardes al señor Mouchard espero que me pueda escuchar creo que Jorge va a hacer la interpretación es así si quiero estar segura de que el señor Mouchard me pueda escuchar él quiero agradecer también a la comisionada Arosemena por hablar de los objetivos de la prisión y creo que el objetivo de la prisión es permitirle a la persona que comitió un delito a tomar responsabilidad por sus actos reflexionar para permitir la oportunidad de rehabilitación en la prisión y escuché en detalle al señor Mouchard y quiero decir que quiero felicitarlo por su esfuerzo de mejorar y también la toma de responsabilidad y la aceptación en cuanto a la actividad delictiva que realizó cuando fue arrestado hay dos preguntas que quiero hacer tal vez sea para usted y para el perito pero en primer lugar quiero saber cuántos años tenía cuando fue arrestado quiero entender cuántos años tenía porque ya ha estado en prisión creo que 13 años esa es la primera pregunta y con respecto a la persona que lo apuñaló esa persona alguna vez fue juzgada sentenciada y creo que la comisionada Mantilla le preguntó con respecto a la reparación y la próxima pregunta tal vez sea para el representante además de las apelaciones y esta petición existen otros mecanismos para recibir perdón por parte del Estado muchas gracias por su testimonio señora presidenta solo para poder señalar que es lo que señaló la vicepresidenta Clark la comisionada agradeció a la comisionada vicepresidenta Rosemena por recordar los objetivos que tiene la prisión perpetua efectivamente para tomar responsabilidad de los actos y poder lograr finalmente una rehabilitación en la prisión la comisionada señaló que ha escuchado con detalle y quería reconocerle señor Moller su esfuerzo por mejorar y también la toma de responsabilidad y aceptación en cuanto a la actividad delictiva la vicepresidenta señalaba dos preguntas la primera de ellas es saber cuántos años tenía cuando fue arrestado esto es importante porque quisiera confirmar si usted ha estado en prisión alrededor de 13 años en segundo lugar la vicepresidenta le preguntaba con respecto a la persona que lo habría apuñalado si esa persona fue efectivamente juzgada y sentenciada también recordó la vicepresidenta la importancia de la pregunta realizada por la comisionada mantilla sobre la reparación por si usted deseara profundizar en este aspecto la vicepresidenta también tiene interés en hacer alguna pregunta a la parte peticionaria que se podrá hacer en la oportunidad correspondiente muchas gracias presidente bueno cuando hay un detenido cuando me detienen me arrestan tenía 28 años de edad el día de hoy tengo quiero recordarles que solo quedan 16 segundos para la respuesta pueden proporcionar la respuesta por escrito y el resto de las preguntas deben decirme qué hacer porque hay comisionados que aún no hicieron preguntas quieren que se extienda el tiempo señor presidente esta parte de peticionaria considera que dado que el estado no ha hecho uso de su tiempo si podemos extender ese tiempo en pos de que el señor Moyar pueda ampliar su declaración muchas gracias muy bien muchas gracias debe intentar ser breve al responder para poder aprovechar el tiempo responder de manera breve pero establecer los hechos tiene que abrir el micrófono señor Ariel abrir el micrófono perfecto disculpe mil disculpas lo que pasa que no tengo los subtítulos por eso no sé cuando me correspondía hablar y no quería pasar por las palabras respondiendo a lo anterior en el momento de detención tenía 28 años de edad y en la actualidad estoy a punto de cumplir 46 años como lo está que en la en una de las preguntas nunca he tenido antecedentes penales carácter de primario bueno sacan argentina bueno 28 años de edad cuando no me detuvieron el tema o la pregunta mejor dicho del atentado que padecí no no sé quién fue yo no no recuerdo no recuerdo esto como mi gente fue en el 2016 19 de enero la fecha pero no yo no vi quien quien me propició esa puñalada y no no sé si encontró o no al responsable sinceramente no lo sé presidenta ya terminó el declarado ya terminó muchas gracias ahora invito al comisionado Joel Hernández para que haga sus preguntas mandar un saludo muy afectuoso a don Ariel Osvaldo y reconocer la presencia aquí de su equipo de defensa y la representación del estado gracias presidente muchas gracias comisionado yo quisiera preguntar si derivado de ese atentado que él nos comentó y y las afectaciones de salud y cómo es en el día a día el acceso a a servicios médicos o si está sujeto a algún tratamiento y cómo es en el centro de detención esta asistencia médica de manera muy concreta esa sería mi pregunta presidente respondo ¿no? ¿me toca? sí ¿me toca? bien sí bueno comento en la unidad donde estoy alojado un sector que se llama sector de sanidad y hay un cardiólogo cada una o dos veces por semana no puedo ir ser atendido por el cardiólogo pero el equipo que tiene el cardiólogo en el sector de sanidad dentro de la unidad realmente es muy básico cuando me tienen que hacer estudios de una mayor complejidad como me lo han hecho porque he ido a hospitales por estudios más complejos ejemplo ecocardiograma transesofágico ecodopler electrocardiogramas cuando requiero de ser evaluado en estos estudios se pide turno desde acá administrativos de la unidad se me hacen en ese hospital sonal lo que sí destaco que los últimos estudios que se han realizado por la gestión cardíaca por supuesto datan de hace cuatro años atrás y y los que declaró la respuesta un que vay march hay no igual muchísimas gracias ahora invito al comisionado carlos bernal a que también haga sus preguntas a la víctima muchas gracias en aras del tiempo yo no voy a hacer preguntas muchas gracias puedo hacer algunas preguntas pero preferiría escuchar al perito porque creo que va a ser mejor de esa manera así que vamos a pasar primero al perito pero quiero agradecer al señor Moyar por su testimonio y por estar aquí y presentarlo todo tan claramente espero que que bueno que no espero que no vuelva a tener problemas con con su salud ahora vamos a escuchar la evidencia el testimonio del experto Gabriel Ignacio Anitua que también fue presentado por la parte peticionaria el señor va a hablar de las características de la prisión perpetua en Argentina su estado actual y su incompatibilidad con la convención americana la parte peticionaria tiene hasta 10 minutos para hacerle las preguntas al perito y luego el estado también va a poder hacer preguntas por 10 minutos también por último la comisión hará sus preguntas también señor perito le pido que por favor diga su nombre completo su lugar de nacimiento y lugar de residencia buenas tardes soy Gabriel Ignacio Anitua nací en Buenos Aires Argentina y actualmente vivo también en Buenos Aires Argentina señor perito jura o promete decir toda la verdad y nada más que la verdad en esta audiencia lo juro muchas gracias ahora le doy la palabra a la parte peticionaria para que pueda hacer las preguntas al perito proceda muchas gracias señora presidenta señor perito qué características singulares posee la actual regulación de la pena prisión perpetua en la república argentina y cuál es su impacto en términos cuantitativos buenas tardes doctor el código penal argentino con esa entidad de código es del año 1921 su redactor un jurista y un político también muy conservador que fue después gobernador de la provincia donde recibe el peticionario la provincia de Buenos Aires había de un sistema bastante coherente aunque hablaba de prisión perpetua esa prisión perpetua no estaba no era de por vida no era materialmente perpetua el sistema se relacionaba con la libertad condicional y preveía que 20 años de cumplir prisión permitía luego ese paso a ese periodo de libertad vigilada que de cumplirlo durante 5 años de cumplirlo sin cumplir los delitos y demás obtenía libertad se finalizaba allí esa pena llamada perpetua pero que doctrinariamente y jurisprudencialmente se definía como indeterminada esto se modificó totalmente en los últimos 20 años se modificó totalmente pero sin cambiar el espíritu del código no hay un nuevo código hubo proyectos de código pero sin cambiarlo se introdujeron reformas que alteraron totalmente este sistema reformas de dos tipos podría decir por un lado se amplió la cantidad de delitos que tenían reprimidas la prisión perpetua eran bien pocos en 1921 y diría que hasta el año 2000 eran bastante pocos que tenían pena perpetua algún homicidio agravado y el delito de traición a la patria etcétera pero a partir de los últimos 20 años se agregaron muchos incisos al artículo 80 de homicidios agravados de homicidios cometidos contra un personal policial o por personal policial etcétera etcétera 2002 2004 2008 sucesión de reformas pero además en el 2004 y luego en el 2017 se transformó totalmente ese sistema que mencioné en primer lugar ese dispositivo del artículo 13 del código penal se amplió a 35 años de cumplimiento de prisión y 10 años de libertad condicional pero en verdad ese dispositivo se derogó tácitamente porque en virtud del artículo 14 del código penal gran cantidad de hechos fueron privados de la posibilidad de tener esa libertad condicional en primer lugar en el caso de los reincidentes pero luego esto también con reformas demagógicas poco fundamentadas parches a ese código que no fue modificado se incorporaron casi todas las conductas que eran reprimidas por prisión perpetua a esa prohibición de acceder a la libertad condicional todos los delitos de homicidio calificados del 80 que mencioné pero también todos los hechos que son seguidos de muerte por ejemplo violación de libertad seguida de muerte secuestro extorsivo seguido de muerte gran cantidad de conductas algunas se le olvidó una nada más pero de hecho en el presente todas las conductas que cada vez son más que tienen pena perpetua no admiten ninguna forma de revisarla ni de acceder en algún momento claro a esa libertad condicional y por tanto al fin de esa condena concretamente respondiéndole son las penas perpetuas hoy en Argentina sobre todo después de 2017 son penas materialmente realmente perpetuas quiero decir de por vida y esto es muy grave en términos individuales lo hemos escuchado al peticionario pero también en términos estructurales y aquí me importa su pregunta sobre los términos cuantitativos el número ha aumentado muchísimo la cantidad de personas condenadas a perpetuo en Argentina y que no tienen un futuro posible de salida en libertad esto se observa en estos números hemos solicitado el registro de la provincia de Buenos Aires el registro que tiene el poder judicial de la provincia de Buenos Aires y aquellas personas a las que se le impuso una condena perpetua vemos dos cosas aquí como esto aumenta de los que fueron condenados después de 2004 a antes como aumenta especialmente en el 2016 y 2017 y en adelante para llegar hoy a un número de 1.289 personas en la provincia de Buenos Aires con una pena perpetua con una pena perpetua que es material realmente perpetua a nivel nacional a nivel de Argentina las cifras de SNEP que son de diciembre 71 de diciembre de 2021 nos hablan 2.489 las cifras que mencioné antes de la provincia de Buenos Aires son de junio de 2023 son más actuales más fiables esto es un problema estructural por varios motivos por la afectación a los derechos a estas personas pero también a todas las otras personas que viven en prisiones con ellos quiero decir estamos hablando de un 5% de la población penada en la provincia de Buenos Aires algo parecido a nivel nacional esto se vio especialmente en términos de pandemia no podían hacer lugar con personas que ingresan y que después no salen la cuestión de los flujos podemos decir cuantas personas entran que no van a salir nunca entran muy jóvenes a la prisión y que no van a salir nunca esto afecta al derecho a los derechos concretamente afectados por la pena a los derechos a la salud a la afectación trabajo y las personas cuando no se pertenece se congeló su participación perdón ingreso por esta otra vía si es posible un problema de la red no decía que estos problemas son para el propio estado lo que tiene que ver con la administración de sus recursos que son escasos y que tienen personas que van a ingresar a la prisión y que van a permanecer en prisión aún siendo muy ancianas las cárceles no son lugares que están previstos para personas ancianas y con las necesidades que estas tienen estas personas que tienen que morir en prisión de acuerdo a esta legislación van a implicar un problema para ellos pero para todo el estado en un futuro señor perito ¿considera que la pena de prisión aún revisable es compatible con la convención americana? en caso afirmativo ¿considera que el límite de revisión en 35 años es compatible a su criterio con la convención a ver la pena perpetua tiene claros problemas contra la vida el proyecto de vida la prohibición de penas crueles pero efectivamente la cuestión de la revisabilidad es lo que la corte suprema incluso argentina la corte interamericana en el caso mendoza tal vez y sobre todo el tribunal europeo de hechos humanos ha señalado que tal vez podría ser compatible con estos principios pero a mi juicio tiene grandes problemas problemas que tienen que ver con la misma indefinición recuerden que se llamaba de esta manera pena indefinida la pena perpetua que no era de por vida en Argentina esa indefinición implica una crueldad tiene problemas de legalidad por tanto de certeza de proporcionalidad la idea de culpabilidad el reproche ya sería más por el autor que por el acto cometido y también porque hay factores que están fuera del control de la persona que está detenida en esa posible revisión no obstante como dije antes la propia corte argentina porque digo que esto afecta a la convención pero también afecta a la propia constitución la propia corte habría dicho que no sería institucional si esa pena perpetua no es realmente perpetua por ejemplo cuando es revisable y en ese sentido también tengo en cuenta lo que ha señalado el tribunal europeo de hechos humanos en materia de presión perpetua revisable si la pena perpetua no revisable afecta al tercero artículo tercero de la convención europeo de hechos humanos la revisable no pienso en Vinter contra Reino Unido y gran cantidad de fallos en que vinculó a una posible revisión pero bueno algún tipo de revisión no puede ser cualquier tipo de revisión efectivamente el límite de 35 años que usted menciona y que estaría previsto en el caso de considerar inconstitucional el 14 14 inconstitucional pasaríamos al 13 eso también tiene problemas por un lado esa larga duración los 35 años que hacen 35 más 10 que harían incumplible ese largo ese largo plazo pero también esa falta de claridad esa falta de claridad esa falta de un precepto de legal de cómo quién va a realizar esa revisión qué requisitos hay para ejercer la defensa para hacerla viable qué formas hay de plantear una apelación en el caso de que sea no concedida en fin así como está planteada en el 13 aún salvando el problema del artículo 14 del código penal tiene severos problemas de convencionalidad muy bien cuáles deberían ser a su criterio las exigencias para que una pena de prisión perpetua revisable sea compatible con la convención bien aquí también me remito a los criterios de otros países incluso latinoamericanos que en general no tienen una legislación tan severa como la argentina tienen sistema de revisión también como mencionaba la legislación europea el tribunal europeo de hechos humanos ha fijado cierto estándar en el que claramente ese límite de 35 años sería considerado un exceso el promedio si no me equivoco es de 15 años de la revisabilidad en general en la distinta legislación europea y se podría deducir de los fallos del tribunal europeo un límite máximo un techo de 25 años para la revisión y esto también se condice parcialmente con los principios de legalidad que emanan del estatuto de Roma el estatuto de Roma está pensando hechos especialmente graves nada que ver con el que observamos en este caso de genocidio etcétera pero aún en esos casos el 110 de ese estatuto nos habla de una posibilidad de revisar la pena perpetua impuesta en ese límite de 25 años ese estatuto está incorporado también a la legislación argentina y también podría ser una pauta interpretativa esto más allá de lo que insisto de un criterio que sea legal que no quede meramente como una disposición posible para crearlo pretorianamente o por la jurisprudencia porque esto generaría probablemente problemas de desigualdades y de incerteza también tendría que haber una regulación que sea clara que sea conocida por el propio condenado para saber qué es lo que tiene que hacer para llegar favorablemente a esa revisión y en fin que responda a ese mandato de certeza y de claridad es propio del principio o derivado del principio de legalidad terminaron o desea solicitar más tiempo me queda una pregunta más por favor si podría hacer uso del tiempo señor perito de acuerdo a su conocimiento cuánto tiempo estás solicitando dos minutos más para finalizar la última pregunta voy a tener que darle el mismo tiempo al estado pero sí siga muchas gracias de acuerdo a su conocimiento señor perito podría detallar cuáles son los criterios judiciales mayoritarios en argentina en especial nos interesa que recalque de la corte suprema de justicia de la nación sobre todo con respecto a los planteos de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la pena de prisión perpetua muchas gracias sí aquí un problema porque la sobre todo la corte suprema ha tenido alguna jurisprudencia que hace alusión al sistema interpretativo anterior a estas reformas y decía que esa pena indeterminada que no era de por vida no era contraria a la constitución ni a la convención hay cierto problema porque incluso en fallos posteriores a estas reformas legales sigue manteniendo se intuye que sigue manteniendo este criterio estoy pensando en un fallo reciente Álvarez de 2019 que entiendo que la comisión también se lo plantearon es un fallo muy malo pero técnicamente es muy malo porque va más allá de lo que se pedía se había planteado en ese caso la Cámara Federal de Casación había planteado reemplazar esa pena indeterminada por una pena determinada en 25 años el recurso hablaba de fijarlo en 30 años la corte va más allá o falla algo raro remitiéndose a jurisprudencia anterior y de alguna manera avalando la idea de que la pena es convencional porque es indeterminada pero esto lo hace sin declarar inconstitucional el artículo 14 lo cual reviste ciertos problemas pero podríamos decir que adoptaría esa hipótesis más allá de las falencias de dicho fallo las falencias tienen otro problema también que permiten que los distintos tribunales inferiores adopten criterios distintos disímiles como dije antes una sala de la Cámara Federal había dicho que era inconstitucional esa pena de por vida y lo reemplazaba por un sistema de pena de pena fija otras salas y pienso también la Cámara Nacional de Educación pero los tribunales supremos de las provincias sin declarar la inconstitucionalidad vuelven a la idea de indeterminación lo peor me parece a mí que también se ven los tribunales inferiores es que se admiten distintas soluciones y sobre todo se patea la pelota hacia adelante un criterio bastante repetido y a mi juicio muy equivocado o que esconde la resolución del caso es decir ahora en el momento de la imposición de la condena cuando se lo condena perpetua ahora no no decimos nada ahora una causa grave más adelante algunos dicen dentro de 35 años otros ni siquiera dicen cuándo más adelante plantee el caso y ahí se verá si es declarado inconstitucional el artículo 14 si es razonable o compatible con la constitución el precepto del artículo 13 en fin no deciden en ese momento y esto tengo para mí que es la peor resolución e incluso le diría disculpe muchas gracias ahora si se han pasado del tiempo tengo que darle ese tiempo también al estado ahora invito al estado a que interrogue al perito también tienen dos minutos y media extra también simplemente agradecer la exposición del perito el estado no va a formular preguntas muy amable sí disculpen se me fue el dedo para el otro lado muchísimas gracias al estado por haber dicho que no desea intervenir con preguntas entonces invito al relator a la relatora país la comisionada mantilla para que haga sus preguntas al perito buenas tardes señor perito muchas gracias por su por su participación porque nos ha dado muchas luces sobre el tema de jurisprudencia comparada yo solo quería comentar y es interesante en este tema la discusión como diría Ferraioli la discusión sobre el tema de la prisión perpetua el problema no es solamente que dañe la libertad te prive de la libertad te priva de proyecto de vida ¿no es cierto? son dos cosas y la prisión tiene un objetivo distinto pero bueno le agradezco mucho su presentación solo tenía una pregunta referida al tema de beneficios carcelarios porque el señor Moyar nos ha contado todo lo que ha venido haciendo pero no se le han concedido entonces solo quería preguntar de acuerdo a su experiencia y su conocimiento ¿podría pedirse beneficios carcelarios para en el caso del señor Moyar por la condena que ha recibido y si así fuera implicaría una reducción de pena de cuantos solo eso muchas gracias presidente muchas gracias comisionada bueno efectivamente esto del proyecto de vida lo ha manifestado la propia corte interamericana de derechos humanos en el caso de Mendoza que se cumplen hoy diez años bueno este año diez años y lo ha mencionado con respecto a menores de edad pero se aplica perfectamente a mayores como ha dicho bien el problema que usted menciona es que estos beneficios estrictamente analizando la ley no están previstos de ninguna manera es decir no tiene ninguna posibilidad otra cuestión sería analizar qué sucede en la jurisprudencia qué sucede en la práctica y aquí también depende muchísimo quién sea el juez la jueza de ejecución cómo se recurra y qué hagan después los tribunales superiores la corte suprema que en este momento está bastante delegitimada tiene sólo cuatro miembros que están siendo juiciados por juicio político tiene poca autoridad moral pero en general lo que hace es no entrar dicta un 280 no entra no genera una jurisprudencia que pueda ser interpretada lo que permite es mucha arbitrariedad algún juez de ejecución puede ser que permita que por el lado del estímulo educativo por alguna otra vía se consiga alguna morigeración alguna posibilidad de salida y otros aplicando estrictamente la ley de ninguna manera esto también entiendo que es un problema y que también afecta claramente a la convención americana no hay más preguntas por mi parte presidenta gracias ahora invito a mi hermana Esmeralda primera vicepresidenta para que pueda hacer sus preguntas al perito Bueno muchas gracias por sus informaciones muy técnicas muy importantes en atención precisamente a la pregunta que hace la comisionada Mantilla y a su exposición cuando le escucho lo que me provoca es bueno qué tantas reformas legislativas normativas requiere esta figura jurídica en la Argentina como la comisión tiene en este caso en particular por ejemplo si se determinara efectivamente que hay violación de un derecho si si esto fuera la consideración y buscar para el estado fórmulas de no repetición estos hechos que 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 reformas normativas por donde usted entraría para 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 estas líneas de de trabajo que requeriría el estado en este sentido frente a una decisión de la comisión interamericana gracias comisionada yo tengo para mí también que propiamente el estado porque el problema en verdad está esperando no sé si es una condena pero está esperando que alguien le organice un poco este problema que ha generado la demagogia punitiva crear agravantes solo para ganar elecciones y luego generar un problema del que jueces sobre todo el servicio penitenciario las provincias argentinas no saben cómo salir a mí se le ocurre que para empezar había que derogar a declarar la inconstitucionalidad del artículo 14 del código penal que impide de cualquier manera que rompe ese sistema que existía en el código penal de 1921 para finalizar las condenas perpetuas en vida de las personas pero habría que ir un poco más porque pasaríamos al artículo 13 que también tendría que ser reemplazado por algún sistema de revisión que sea respetuoso de la convención primero que baje ese límite de 35 años que es exagerado pero que además regule y dé claridad a los jueces sobre todo a los condenados acerca de qué tienen que hacer para pasar exitosamente esa revisión y que esa pena perpetua termine esto se puede hacer jurisdiccionalmente sí lo mejor sería hacer una reforma una reforma legal y tal vez esa reforma legal implicaría un cambio poner un nuevo código penal también creo que si volvemos al código penal de 1921 si atrasamos al código penal de 1921 adelantaríamos mucho en materia de derechos humanos provocativamente propongo esto también gracias eso es todo presidenta gracias muchas gracias ahora voy a invitar a la segunda vicepresidenta Roberta Clark muchas gracias muchas gracias voy a ser breve dos cosas la primera pregunta para el perito es posible buscar el indulto por fuera de los desafíos legales con respecto a estas leyes también existe la posibilidad de buscar el indulto es posible revisarlo eso en segundo lugar me parece que si se puede tener revisión parece que ese límite establece una pena de condena perpetua obligatoria hay una discreción que afecta el establecimiento de las sentencias esto se ha tenido en cuenta en los distintos casos frente a los tribunales gracias gracias a usted efectivamente sí que esa posibilidad que tiene el poder ejecutivo el poder ejecutivo nacional o en el caso de una condena provincial o local el poder ejecutivo provincial tiene la facultad del indulto y esto puede ser podría ser una buena solución para el caso individual aquí está poniendo como perito legal y más en general el caso individual podría ser efectivamente una solución para el señor Moyar sería la solución pero no para los otros gran cantidad cada vez van a ser más a este problema estructural me refería en este otro caso sí que afecta esta cuestión más de proporcionalidad que usted me hacía como la segunda pregunta hay casos en los cuales la pena perpetua es obligatoria y hay evidentemente una desproporción con otras participaciones en el mismo hecho probablemente el caso que escuchamos del señor Moyar o con otros hechos el genocidio matar a 100.000 personas es perpetua participar de un robo donde murió alguien es perpetua también hay una evidente desproporción revisar esto también implicaría modificar el código penal volvemos a la pregunta anterior es más complejo segunda vicepresidenta está asintiendo supongo que ha concluido yo preguntaba si quitar la discreción judicial tiene que ver con la separación de poderes pero podemos tal vez recibir esa respuesta por el perito ahora invito al conficionado Carlos Bernal para que pueda hacer sus preguntas al perito muchas gracias hay muy interesante esta declaración del perito yo quisiera preguntar al perito si él nos puede aclarar y sobre todo por lo que dijo hace un momento acerca de la del remedio de la inconstitucionalidad de este artículo del código penal una una persona en la posición del peticionario cuáles son los instrumentos judiciales internos que tendría para poder litigar su caso muchas gracias sobre todo los 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 recursos o las acciones constitucionales muchas gracias bien en Argentina tenemos un sistema de control de constitucionalidad difuso no hay un tribunal constitucional específico cada juez puede valorar la constitucionalidad o no una norma y además entiendo que se ha hecho seguramente durante el proceso habitual es muy probable desconozco el caso pero muy probable que se haya planteado en la primera instancia luego ante el tribunal superior de la provincia de buenos aires incluso ante la corte suprema esa cuestión de constitucionalidad de la pena perpetua es abstracto y concretamente en su caso y seguramente no ha tenido resultados positivos y ha agotado la instancia que prevé nuestro país muchas gracias muchas gracias no tengo más preguntas muchas gracias debo disculparme con Joel Hernández a quien me salteé creo que es porque de manera implícita el último será el mejor ya que mis colegas han hecho las preguntas pertinentes pero yo me quedo con una curiosidad para el doctor Anitua y me disculpo de antemano si esto escapa a su peritaje a su conocimiento el tema de las reformas penales de las reformas legislativas que apuntaba ya la comisionada me pregunto si este tema de la cadena perpetua se encuentra en el debate público entre colegios de abogados entre parlamentarios en el mundo académico si me pudiese ilustrar con eso le voy a agradecer yo creo que en el mundo académico sí efectivamente y se está empezando a partir no solo el problema legal jurídico sino también un problema sociológico criminológico cada vez son más personas y prevemos un futuro en el que esto aumente más en el porcentaje y en la cantidad de personas que estén condenadas a Argentina lo dije antes es un problema estructural a nivel político social o mediático incluso también se utiliza mucho pero en el sentido inverso no hay una preocupación hay una lógica de cierta magia de lo penal que hace demandar incluso a las víctimas ya no justicia ya no penas sino pena perpetua no se habla de es perpetua o es nada es perpetua y si no hay perpetua no hay justicia para mi familiar que fue víctima lo que es un problema para un debate no solo el debate académico pero un debate racional un debate político racional y en este sentido creo que es un problema para la clase política en general y como decía antes no tengo pruebas pero tampoco dudas que en general jueces políticos ejecutivos y demás están esperando que alguien desordene organizar racionalmente esta situación en la en la Argentina por fuera del debate mediático claro que el debate mediático hace muy difícil pica un costo muy grande creo yo para la clase política ir en contra de la pena perpetua a ponerle límites no sé si la verdad lo tiene muchas gracias voy a hacer una pregunta rápida tiene que ver con lo que el comisionado Joel dijo se ha discutido que de hecho la prisión perpetua que realmente implica de por vida como si viviesen 102 años estarán en prisión 102 años eso es estar muerto en vida es una muerte en vida es similar a tener una pena capital vivir en esa situación y saber que nunca se va a salir de esa situación esto tiene que ver con lo que dijo Joel esto se discutió en público la mayoría de la población argentina quiere que las personas estén en situación de estar muertos en vida y se dan cuenta del costo que eso implica en términos de impuestos lo que cuesta para los ingresos del país y siempre existe un problema de sobrepoblación en Latinoamérica no es ese uno de los problemas hay demasiadas personas viviendo allí años y años solo para esperar su muerte yo formo parte del comodo y para mí como soy de ese sistema no tiene sentido y he intentado tener debates públicos al respecto en Argentina van a intentarlo necesitan asistencia técnica de la comisión para poder hacerlo no tiene sentido y ningún gobierno discutió les hice muchas preguntas no pueden responderlas todas pero espero que puedan darnos una nota técnica porque es un problema que no llego a comprender y me pasé del tiempo les pido por favor si pueden enviarnos una nota breve realmente no puedo comprender gracias ahora llegamos a la presentación y argumentos de las partes y los peticionarios tendrán 15 minutos para presentar sus argumentos y luego el estado también tendrá 15 minutos para presentar los argumentos y si los peticionarios así lo desean tendrán 5 minutos más y el estado tendrá 5 minutos para responder y luego la comisión tal vez haga preguntas a las partes si así lo desea ahora le daré la palabra a los peticionarios para que puedan hacer su presentación oral tienen 15 minutos bueno muchas gracias señora presidenta estimados comisionadas y comisionados a lo largo de esta audiencia han escuchado dos relatos contundentes que demuestran la gravedad de la situación que enfrenta el señor Ariel Osvaldo Moyar debido a las particularidades de la regulación de la pena de prisión perpetua hoy en la república argentina como bien ha indicado el perito en detalle este caso no es un hecho aislado sino que representa un creciente número de personas detenidas en prisiones argentinas que se encuentran condenadas a la pena de prisión perpetua sin posibilidad alguna como bien detalló el experto de recuperar su libertad esta situación se generó con las reformas introducidas por las leyes principalmente por la ley 25892 en 2004 y se agravó con la ley 2775 del año 2017 que amplió el catálogo de delitos en los cuales no se puede aplicar la libertad condicional ni las salidas transitorias como resultado actualmente en Argentina todas las personas que resulten condenadas por homicidios agravados se encuentran sometidas a un régimen de prisión perpetua que no admite ninguna forma de liberación convirtiendo así a la pena en una sanción que dé por vida por lo tanto este caso testigo sobre el contexto descripto representa creemos una excelente oportunidad para que a través de la intervención de los organismos del sistema de protección la CDH pueda pronunciarse nuevamente sobre el asunto y el Estado tenga la oportunidad para adecuar nuevamente su normativa interna en los estándares internacionales como relató el experto el sistema de penas de la República Argentina resulta uno de los más severos y crueles de la región y también entendemos que es el del planeta señores comisionados y comisionadas en base a lo expuesto en esta audiencia esta parte peticionaria considera que los hechos denunciados constituyen una serie de violaciones a la Convención Americana a saber en primer lugar la imposición de una pena perpetua afecta el derecho a la vida previsto en el artículo 4.1 esto se deriva básicamente de la aplicación conjunta de los artículos 87 con los artículos 13 y 14 del código penal lo que genera un círculo vicioso el artículo 87 que es la figura que se le ha aplicado a Moyar y que está regulada en la parte especial del código penal prevé la pena de prisión perpetua el problema surge cuando nos referimos al artículo 13 del código penal que está en la parte general que establece una pena que una persona condenada a la pena de prisión perpetua puede acceder a la libertad condicional luego de cumplir ciertos requisitos entre ellos un lapso temporal de 35 años sin embargo aquí es el kit de la cuestión el artículo 14 el artículo siguiente prohíbe específicamente esta posibilidad para los condenados por el artículo 80 esta prohibición de acceso a la libertad condicional convierte a la pena impuesta por el artículo 80 en una pena que es una pena efectiva de por vida en ese sentido entendemos que el derecho a la vida no se limita a la protección biológica sino que como dijo el perito se refiere también a la calidad de vida y al proyecto de vida conforme al alcance que le ha dado la corte interamericana al artículo cuarto en diversos precedentes entre ellos en el caso de Mendoza que recató también el experto que también versó sobre penas perpetuas y que también es de Argentina vale la redundancia el daño al proyecto de vida implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal de forma irreparable o muy específicamente de muy difícil reparación esto se ha visto claramente materializado en la situación de Moyart lo que ha convertido la pena que él ha sufrido en una pena cruel inhumana y degradante asimismo el derecho a la vida y al proyecto de vida no solo se transgrede con una pena que materialmente perpetua sino también cuando las posibilidades de obtener una revisión son inciertas y prolongadas en el sistema argentino vigente incluso los escasos supuestos que se podría aplicar la libertad condicional que como bien dijo el perito es para tres casos donde prácticamente no ha habido precedentes el límite temporal de 35 años resulta tan elevado constituye un alto riesgo de convertirse en una pena perpetua de facto en ese sentido si bien entendemos que los estados tienen un amplio margen de apreciación entendemos que los límites temporales y las condiciones de revisión de una pena perpetua no pueden ser nunca superiores o iguales a lo establecido por el derecho internacional para los crímenes más graves así por ejemplo como dijo también el perito el estatuto de Roma que se encuentra incorporado vale agrandar al sistema jurídico argentino establece un límite de revisión de la pena perpetua en 25 años para los crímenes más graves de trascendencia para el conveniente internacional por lo tanto el límite previsto para los delitos comunes como el que ha cometido el señor Moyar no debería nunca igualar o superar ese lapso temporal de lo contrario se rompe el equilibrio en la protección de valores que el derecho internacional de los derechos humanos pretende salvaguardar por otra parte el límite temporal de cumplimiento mínimo debe ser conocido desde el mismo momento de la imposición de la pena de modo tal que el condenado pueda saber en qué momento va a poder solicitar efectivamente la revisión de esa pena en el caso de Moyar la normativa interna impide al señor a la víctima la posibilidad que obtenga la libertad condicional no obstante en el supuesto que se considerase que podrá requerir a los 35 años como sostienen algunos la jurisprudencia interna tampoco ofrece garantías sobre si esa revisión podrá ser factible o no ante este supuesto cabe decir que en una gran cantidad de precedentes con personas condenadas a la pena de prisión perpetua en los que la defensa ha planteado la inconstitucionalidad del artículo 14 del código penal los tribunales ni siquiera abordan este planteo por considerar que ello es prematuro esta es la doctrina actual de la suprema corte de la provincia de Buenos Aires que ha sido vale aclarar confirmada por la corte suprema de justicia de la nación de esta perversa lógica el condenado a prisión perpetua recién puede discutir si la norma que impide su regreso es constitucional o no recién pasados los 35 años mientras tanto permanece en un limbo permanece ante estado de total negación jurídica en definitiva porque el artículo 14 le prohíbe esta posibilidad lógicamente ello no solamente afecta sus expectativas de liberación sino también su proyecto y desarrollo de vida convirtiendo la pena en una sanción arbitraria finalmente la pena perpetua vulnera el derecho a la reforma y a la resocialización de los condenados ya que ni era la posibilidad de rehabilitación y retorno a la vida libre cualquier privación que se desentienda a estas finalidades se sostenga exclusivamente en razones restructivas termina afectando la integridad personal y la dignidad humana en el presente caso el señor Amoyard en su relato ha demostrado que en los 17 años de privación de libertad ha realizado notables esfuerzos por su progreso personal ha cursado no una sino dos carreras universitarias y pese a todas las dificultades que ello conlleva se encuentra próximo a finalizarlas sin embargo alega que todos sus esfuerzos resultan en vano producto del carácter perpetuo de la pena lo que en definitiva termina disminuyendo sus esperanzas de liberación de este modo una pena de por vida al implicar la neutralización definitiva del sujeto hasta su muerte porque la pena se agota con la muerte de la persona vulnera claramente el derecho a la realimentación previsto en el 5.6 en conclusión la pena perpetua permanente afecta al derecho a la vida previsto en el artículo 4 el derecho a la integridad física y psíquica del 5.1 el derecho al trato digno y a no ser víctima de penas inhumanas del 5.2 el derecho a la rehabilitación del condenado del 5.6 y el derecho a recurrir ante un juez competente para que revise su privación ilegal o arbitraria de la libertad previsto en el 7.6 por otra parte la pena perpetua revisable es también incompatible con la convención si se encuentra fijado si el límite de revisión se encuentra fijado a los 35 años que quiero decir que aún declarándose en el caso la inconvencionalidad del artículo 14 del código penal argentino el plazo subsistente que es el plazo previsto en el artículo 13 también resulta contrario a los artículos mencionados de la convención americana es decir el artículo 13 todavía al fijar el límite de 35 también resulta incompensional por último si se considera que la pena perpetua revisable es convencional igualmente creemos que deben cumplirse ciertas condiciones en primer lugar el plazo de revisión nunca puede superar o igual al plazo establecido para los dictos más graves como ya dijimos a los 25 años en segundo lugar el plazo de revisión así como las condiciones que tenga el condenado para acceder a la libertad deben ser conocidas por el mismo desde el momento mismo de la sentencia estas últimas deben constituir una expectativa realista de liberación es decir deben condicionarse al comportamiento exteriorizado en relación a la observancia de las normas y en la medida de la oferta de herramientas suministradas por el Estado de lo contrario la posibilidad de revisión se trata de una mera ilusión por otra parte entendemos que la regulación del artículo 14 del código penal al momento de los hechos generó una violación al principio de igualdad previsto en el artículo 24 de la convención eso producto de la diferenciación para acceder a la libertad condicional que ha hecho el legislador nacional respecto a las personas condenadas por el artículo 80 inciso 7 del código penal respecto de otras que son condenadas con la misma figura es decir con la misma sanción perdón pero por distintas figuras vamos de ejemplo al momento de interposición de la petición una persona condenada perpetua por la figura del 80 inciso 1 inciso 2 inciso 3 es decir incluso por hechos que son que podrían ser más graves gozaban del derecho a solicitar una libertad condicional mientras que un condenado por la figura del 80 séptimo como ha sido el señor Moyar no gozaba de esa chance en ese sentido cabe aclarar que si bien con posterioridad a la presentación de la petición la reforma introducida en el año 2017 amplió el catálogo de delitos a los que no se les permita acceder a la libertad condicional entendemos que no puede negarse una violación al derecho a la igualdad bajo la aparición de una norma posterior que supone una clara nivelación a la baja por resultar contrario al principio de progresividad de los derechos humanos en tercer lugar entendemos que la imposición de una pena perpetua viola el principio de culpabilidad previsto en el artículo 9 de la convención esto es producto que el artículo 80 del código penal establece una pena única como es la pena de prisión perpetua sin posibilidad de permitirle al juez del hecho la graduación de las características del individuo y las circunstancias del hecho en el caso está plenamente acreditado que Moyar como relató en su exposición no fue quien efectuó el disparo que dio muerte a la víctima sino que fue uno de sus compañeros sin embargo esa menor participación en el injusto no se vio reflejada en la sanción al prever la figura legal aplicada una pena automática bien asimismo denunciamos que hay una violación al principio de legalidad ello toda vez que los artículos 80 inciso 7 y 165 del código penal tipifican prácticamente la misma conducta que es matar en el contexto de un robo aunque con consecuencias totalmente diversas mientras que la figura del 165 prevé una reclusión o presión de 10 a 25 años la prevista el 80 céntimo prevé una pena que es de por vida según la actriz de la jurisprudencia dominante el elemento distintivo que se exige para la figura más gravosa es la ultrafinalidad en el tipo subjetivo pero esta genera en la práctica múltiples problemas de subsunción legal como consecuencia en la mayoría de hechos donde se produce una muerte dolosa en el contexto de un robo el juez de escasos el juez de derecho se encuentra ante una disyuntiva lo que afecta una disyuntiva para aplicar dos normas legales lo que afecta de manera definitiva la previsibilidad de la norma que intenta resguardar el principio de legalidad finalmente el señor Moyar ha sufrido una serie de agresiones físicas en el año 2016 que dejaron secuelas cardíacas respiratorias que resultan como bien relató irreversibles cabe aclarar que estos hechos han sido debidamente documentados y comunicados oportunamente por esta parte peticionaria de la comisión por ello denunciamos que el estado ha faltado su posición especial de garante no solo al no prevenir los actos de violencia en el establecimiento penitencial sino también al incumplir su deber de investigar diligentemente los actos denunciados en ese sentido cabe destacar que la investigación judicial que hoy la comisionada preguntaba ha sido archivada el 27 de septiembre del año pasado del 2022 sin que se hayan adoptado medidas investigativas ninguna se tomó conducente al descubrimiento de la verdad a individualizar a los autores del hecho o a deslindar la eventual responsabilidad de las autoridades penitenciarias en tal sentido entendemos que el estado argentino es responsable por afectar el artículo 1.1 en relación al 5.5 de la convención y los principios 23.1 y 23.3 de la resolución 108 de la comisión interamericana de derechos humanos por todo lo expuesto la defensoría de casación de la provincia de Buenos Aires en su carácter de peticionario del señor Moyar solicita la honorable comisión que 1. declare la responsabilidad internacional del estado argentino por afectar los derechos previstos en los artículos 4.1 5.1 5.2 5.6 7.6 9 y 24 de la convención americana respectivamente en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento en perjuicio de Moyar 2. recomienda al estado argentino que como medida de no repetición disponga medidas legislativas necesarias para adecuar definitivamente la normativa interna de denuncia y los estándares internacionales especialmente en lo atinente de la regulación de la pena de prisión perpetua ello a los fines de compatibilizar los artículos 13 14 80 y 165 del código penal argentino con los artículos 4.1 5.6 9 y 24 de la convención finalmente solicitamos recomendar al estado la realización de un nuevo proceso de determinación de pena en el que se dicte una nueva sanción acorde al grado de participación efectiva del señor Moyar en los hechos por lo que ha resultado condenado y en el caso eventual que la pena vuelva a ser nuevamente de prisión perpetua recomienda al estado argentino las medidas necesarias para que Ariel Osvaldo Moyar pueda contar con un proceso de revisión de la sanción en el que se evalúe su evolución en calidad de penado muchísimas gracias muchas gracias ahora invito a la delegación del estado a que haga su última su presentación oral si así lo desea muchas gracias señora presidenta quisiera en nombre y representación del gobierno de la república argentina agradecer la presentación de la parte peticionaria que acabamos de escuchar los alegatos del estado estarán a cargo de la delegación de la secretaría de derechos humanos del ministerio de justicia y derechos humanos de la nación y con su venia señora presidenta le concedo la palabra a la directora nacional de asuntos jurídicos internacionales de dicha secretaría la doctora Gabriela Kieletze muchas gracias muchas gracias señora presidenta agradezco esta dedicatoria y saludo a la señorita de comisionados y a la secretaría ejecutiva también quiero saludar especialmente al señor saludo a la defensoría de la gestión penal de la provincia de Buenos Aires es una muy buena oportunidad para reconocer la técnica de la defensa pública de nuestro país es también una excelente oportunidad con la expresión de los tromenales a memoria del doctor Mario Luis Juan 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 la participación de las defensas públicas del sistema hidroamericano de derechos humanos entrando en el caso que nos ocupa hoy voy a referirme en primer término a las violaciones de derechos denunciadas en el marco de los hechos previdentes esto es en las observaciones del fondo en la parte peticionaria que se presentó en 2018 el 19 de enero de 2016 el señor Daniel Moyar fue muy alado en el toro de una arma blanca que se encontraba cumpliendo su condena de la población 2 de el plan de los hechos permaneció más de un mes en la piel de la cipa sufrió dos parocardíacos y escribió un virus linda el propio señor Moyar describió estos hechos y su denuncia en 2017 y en esta audiencia que tiene después continuó exactamente esta misma definición la historia clínica del señor Moyar también creía estos hechos algunos de los testimonios de los restantes detenidos aprecieron el ataque a otro interno y relataron que después de lo sucedido hubo una rica llamativamente el arma con la que agredieron al señor Moyar no fue encontrada los demás detenidos también dijeron que el caballero permaneció cerrado por 15 días y que luego todas las personas que estaban allí fueron trasladadas declararon 28 detenidos pero lo hicieron exclusivamente en sede administrativa es decir ante las autoridades penitenciarias y dentro del mismo establecimiento en el que estaban privadas de libertad solo uno de ellos declaró ante las autoridades judiciales la fiscalía realizó algunas gestiones para convocar a otros 7 de esos detenidos mediante requerimientos dirigidos a los tribunales que los tenían anotados o que los habían condenado estas declaraciones no se completaron en un caso el deputado requerido había accedido a ordenar el compagio de una persona en 2017 la fiscalía tuvo transcurrir dos años e insistió con la solicitud cuando la persona en cuestión ya estaba en libertad aunque obtuvo el domicilio e incluso el teléfono hay disculpen pero estamos teniendo algunos problemas de audio porque nos cuesta creo que nos está costando a todos entender no sé si es un problema con el micrófono o algo pero hay algo que no hace que se pueda escuchar bien ahora mucho mejor muchísimo mejor sí ok ¿quieren que vuelva a comenzar o empezamos retomo desde donde estaba no 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 siga puede seguir gracias la fiscalía realizó algunas cuestiones a fin de convocar a otros siete de esos detenidos mediante requerimientos dirigidos a los tribunales que los tenían anotados o que los habían condenado esas declaraciones como antes dije no se concretaron en un caso el juzgado requerido había accedido a ordenar el comparendo de una persona en 2017 la fiscalía dejó transcurrir dos años e insistió con la solicitud cuando la persona ya estaba en libertad aunque obtuvo el domicilio e incluso el teléfono de esa persona por intermedio de la policía la fiscalía no lo volvió a convocar lo propio ocurrió con las restantes erogatorias respondidas por los distintos tribunales que durante 2020 y 2021 informaron los domicilios de las personas requeridas la fiscalía de todas maneras no interesó la citación de ninguno de ninguno de los testigos en estos domicilios declararon solo tres agentes penitenciarios como ocurrió con los detenidos todos los agentes declararon exclusivamente en sede administrativa es decir en las actuaciones tramitadas por el propio servicio penitenciario y dentro del establecimiento penitenciario donde habían ocurrido los hechos ninguno fue citado a declarar en sede judicial los tres agentes perdón los tres agentes indicaron que la requista posterior no arrojó resultados y que ninguno estaba presente en el pabellón cuando sucedió el hecho los tres dijeron a la vez que llegaron al lugar de los hechos cuando estos ya se habían producido y ninguno refirió a estar presente ninguno dijo quién estaba ni quién debía estar en el momento en el que los hechos sucedieron tras declarar en sede penal más de un año después de los hechos en agosto de 2017 el señor Moyar intentó constituirse como creyente el juzgado rechazó la petición porque el abogado patrocinante no acompañó la boleta de pago profesional y también rechazó el beneficio de litigar sin gasto solicitado por el mismo motivo la fiscalía archivó las actuaciones en septiembre de 2022 expuso centralmente que la prueba producida era insuficiente para determinar a los autores del hecho y que y voy a citar aquí de las dirigencias dispuestas en estas actuaciones no se lograron recabar otras pruebas señora presidenta señoras comisionadas y comisionados en estos últimos años hemos obtenido la misma postura ante esta comisión en casos como el presente existe un riguroso deber de custodia a cargo del estado que tiene que proteger la integridad física y psíquica de las personas privadas de su libertad y es igualmente riguroso el deber de investigar con debida diligencia las lesiones a la vida o la integridad personal que puedan sucederle a las personas privadas de su libertad el conjunto de circunstancias que acabo de denunciar revela en primer lugar que el señor Moyar no fue protegido contra el ataque que vivió el 19 de enero de 2016 primero porque está probado el empleo de un arma letal en poder de un interno contra otro en el marco de un establecimiento penitenciario y segundo porque también está probada la ausencia de personal en el pabellón en el momento en el que ocurren los hechos en segundo lugar la causa penal revela una serie de elementos que son incompatibles con la observancia del deber de investigar con la debida diligencia un hecho de esta naturaleza se destaca en primer lugar la preponderancia otorgada al sumario instruido en sede administrativa único ámbito en el que declararon solo tres de los agentes penitenciarios que estuvieron en funciones de ese día por otro lado no se advierte que la fiscalía haya intentado obtener las declaraciones de los restantes internos luego de obtener la información sobre sus paraderos esto hubiera sido importante justamente si se atiende a la cita que antes realicé por la que se estableció que las actuaciones fueron precisamente archivadas porque no fue posible recabar otras pruebas tampoco se le permitió a la víctima actuar como particular ofendido a pesar de haberlo pedido específicamente finalmente nos parece importante sumar otro elemento que ya hemos traído a colación analizar casos como el presente que dan cuenta de otras investigaciones sobre lesiones o daños sufridos por personas privadas de su libertad la falta de seguimiento de líneas de investigación orientadas a deslindar responsabilidades individuales derivadas de la infracción de los deberes de custodia esta ausencia se verifica tanto en sede penal como en sede administrativa en el presente caso es decir que en ningún escenario fue ni siquiera considerada la posibilidad de que exista alguna responsabilidad derivada de la infracción del deber constitucional y convencional como es el de proteger y brindar un trato digno a las personas privadas de libertad por el propio estado en definitiva señora presidenta señoras comisionadas y comisionados por lo considerado el estado ha venido a esta audiencia a reconocer su responsabilidad internacional en este caso por la violación de los artículos 5.2 8.1 y 1.1 de la convención americana sobre derechos humanos en perjuicio del señor Ariel Moyar nuestra invariable postura se ajusta a la jurisprudencia del sistema interamericano y está expuesta en la constitución de la argentina las cárceles no deben ser un lugar de castigo y las personas privadas de libertad no están privadas de sus otros derechos particularmente el de la protección de la ley en condiciones de igualdad en este sentido no queremos dejar de señalar que la actual gestión de gobierno de la provincia de Buenos Aires ha realizado importantes acciones con el fin de materializar el compromiso político con la protección especial de las personas privadas de su libertad buena parte de estas acciones como la comisión SABE fueron expuestas por el señor ministro de justicia y derechos humanos de la provincia de Buenos Aires en el periodo de sesiones que tuvo lugar en Los Ángeles Estados Unidos hace poco tiempo a la audiencia a la que me remito en honor de brevedad paso ahora a referirme a ciertos aspectos de admisibilidad del presente trámite es oportuno indicar que el 12 de junio de 2018 la comisión interamericana decidió diferir la decisión de admisibilidad al informe del artículo 50 de la convención americana es criterio de la comisión que la admisibilidad y el marco fáctico se deciden en el momento en el que el órgano internacional dicta su informe por eso discrepamos con los señalamientos de la parte peticionaria en el sentido de que la aplicación de la resolución 1.16 precluya la discusión sobre el marco fáctico y su admisibilidad por lo demás si la comisión adopta el criterio propuesto por la parte peticionaria de los agravios que acabo de realizar relativos al ataque sufrido por el señor Moyar tampoco podrían ser tratados por la comisión ya que fueron planteados luego del dictado de la resolución 1.16 dicho lo anterior comentaré las observaciones del estado sobre las alegaciones vinculadas con la pena de prisión perpetua que le fue impuesta al señor Moyar en 2018 en 2008 perdón el principal agravio planteado en este caso se basa en que la condena impuesta al señor Moyar no admite la libertad condicional como posibilidad de agotamiento de la pena ya que el artículo 14 del código penal según la reforma de 2004 no permite ese beneficio en el supuesto del 80 inciso 7 ahora bien este agravio solo apareció ante la Corte ante la Suprema Corte perdón de Justicia de la Provincia de Buenos Aires hasta entonces los recursos contra la condena no refirieron al punto en efecto la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires resolvió que la cuestión referida a la constitucionalidad de la prisión perpetua en los supuestos de aplicación del artículo 14 no había sido discutida en los recursos previos y por lo tanto era inadmisible en el caso Rico se presentó un supuesto muy parecido el agravio revelativo a la inconstitucionalidad de la pena de inhabilitación no había sido introducido oportunamente ante la Suprema Corte Provincial ya que no fue discutido en las instancias inferiores en ese caso la Corte Interamericana acogió la excepción preliminar presentada por el Estado argentino concluyendo que los recursos internos no podían entenderse agotados la Comisión Interamericana ha aplicado este mismo criterio con arreglo a la doctrina del erróneo o indebido agotamiento de los recursos internos según esta doctrina el órgano internacional no puede tener por cumplido ese requisito si los recursos no se articularan de acuerdo con la reglamentación procesal aplicable en resumidas cuentas la convencionalidad del artículo 14 del Código Penal y su aplicación a los homicidios agravados no fue discutida en el ámbito doméstico y por esa razón la Comisión Interamericana no puede tener por agotados los recursos internos al respecto para finalizar señora presidenta y señoras comisionadas y comisionados queremos agradecer las observaciones del perito Anitúa y de la Defensoría de Casación Penal en relación con el régimen de la prisión perpetua en la Argentina sin dudas la tendencia punitiva que se ha reflejado en la legislación penal en los últimos 20 años es una cuestión de derechos humanos sin embargo el tratamiento de las cuestiones de derechos humanos por parte del sistema de protección no se agota en los casos la discusión sobre las penas corresponde a la comunidad política a través de sus órganos de representación en estos supuestos las funciones de promoción de la Comisión pueden ser muy pertinentes ya que implican nada menos que poner en marcha y robustecer la deliberación pública y colectiva por lo tanto entendemos que probablemente sean estas funciones de promoción las mejores el mejor espacio para discutir la corrección o incorrección de las reformas al Código Penal Argentino tanto más respecto de aquellas que sucedieron en 2017 si atendemos al hecho de que el señor Moyar fue juzgado y condenado en 2008 y comenzó a cumplir su pena antes de la entrada en vigencia de estas normas en este sentido me permito recordar la jurisprudencia permanente de la Corte Interamericana en el sentido que no corresponde disponer órdenes de adecuación normativa en relación con leyes o reglamentos que no hubiesen sido aplicados al caso concreto en definitiva señora presidenta señoras comisionadas y comisionados por las razones expuestas solicitamos a la comisión en primer lugar que acoja la excepción preliminar relativa a los agravios referidos a la prisión perpetua y en consecuencia se abstenga de pronunciarse al respecto en segundo lugar que acepte el reconocimiento de responsabilidad internacional por la violación de los artículos 5, 8 y 1.1 de la convención americana en perjuicio del señor Ariel Boyer muchísimas gracias muchísimas gracias representación del estado ahora le voy a pedir a la parte peticionaria que de sus últimos comentarios tiene 5 minutos para contestar si sea si lo desea y después de eso el estado va a tener 5 minutos para su réplica también el representante tiene la palabra muchísimas gracias señora presidenta bueno en primer lugar quiero agradecer los saludos de los representantes del estado por las palabras excusadas en primer lugar le agradecimiento a quien fuera titular de esta defensoría de casación el doctor Mario Coriolano quien fue vale aclarar el titular de la presentación digamos del señor que en el año 2006 2012 perdón hiciera el señor Boyer en segundo lugar también quiero destacar si que lo que ha manifestado la representante del estado con relación a la responsabilidad por la falta de debida investigación judicial sobre los hechos ocurridos en el centro penitenciario sin embargo esta parte peticionaria discrepa con alguno de los argumentos que ha cruzado el estado en primer lugar el estado valía que los planteos vinculados a la incompatibilidad de la pena de detección perpetua fueron recién presentados en el recurso extraordinario federal lo que a su criterio resultó estemporáneo frente a esta respuesta debo decir en primer lugar que la corte no rechazó por estemporáneo los planteos la corte federal sino que lo que hizo la corte federal fue aplicar un certiorario negativo invocando el artículo 280 del código procesal civil y comercial de la nación que esta norma lo que hace es permitir a la corte federal según su sana discreción y con la sola invocación de la norma rechazar las cuestiones planteadas por insuficiencia cuando sus criterios son insuficientes es decir lo que quiero decir es que la corte de la nación no rechazó el planteo por una cuestión de estemporaneidad como pretende aquel estado al mismo tiempo debo destacar dos cuestiones en primer lugar en numerosas oportunidades el máximo tribunal argentino se ha pedido sobre asuntos planteados recién en la queja ante la corte federal y por otra parte la corte federal tiene una larga jurisprudencia en la que cuando considera que un planteo es estemporáneo rechaza los recursos obteniendo que no se cumplen los requisitos de la acordada 4 del año 2017 y esto claramente no ha sucedido en el presente caso por otra parte el estado omite que según la pacífica jurisprudencia de la corte suprema de justicia de la nación que se ha desarrollado en el fallo Rodríguez Pereira que es la consagración de una línea jurisprudencial el control convencionalidad debe ser realizado de oficio por cualquier tribunal de la nación esto quiere decir que cuando hay una situación incompatible con la convención no hace falta que la parte expresamente invoque un planteo en su primera oportunidad disponible sino que el juez es decir el juez no tiene la opción sino que tiene el deber de declarar de oficio en cualquier instancia del proceso una situación que considera que es inconvencional en el presente caso la defensa por entonces particular del señor Moyar interpuso un recurso de casación en contra de la sentencia que condenó a Moyar a la pena de prisión perpetua y ante su denegatoria interpuso un recurso extraordinario es decir el estado tenía pleno conocimiento de la situación de Moyar luego del reclamo ante la comisión vinculada a la incompatibilidad de la pena de prisión perpetua con la convención americana y con la constitución entre otras palabras el estado creemos que tuvo la oportunidad de remediar la situación y no hizo ningún esfuerzo por ello aquí también vale traer a colación el informe de admisibilidad 2608 en el caso Mendoza donde la CIDH consideró que tomando en cuenta que el estado tiene pleno conocimiento de los reclamos ahora ante la comisión tanto en relación con las respectivas condenas como con respecto a la incompatibilidad de la pena de prisión perpetua con la constitución argentina y la constitución americana la comisión considera que las presuntas víctimas agotaron la instancia en el ámbito interno pero otra cosa más si se considera que el agotamiento de esta parte fue indebido debe destacar también que los órganos del sistema tienen dicho que el requisito de agotamiento de los recursos internos no significa que las presuntas víctimas tengan la obligación de agotar adecuadamente todos los recursos disponibles tanto la corte como la comisión han tenido en reiteradas oportunidades que la regla que exige el prior agotamiento de los recursos internos está concebida en entidades del Estado pues busca dispensarlo de responder ante órganos internacionales por actos que son sometidos en la sede interna sin embargo acá en este caso los planteos fueron producidos en sede interna es decir si la presunta víctima planteó la cuestión por alguna de las vías válidas alternativas según el ordenamiento jurídico interno y el Estado tuvo la oportunidad de remediar la cuestión en su proyección la afinidad de la norma internacional entendemos que está cumplida tenemos que consideramos que se encuentra abastecido en el presente del caso pero aparte sin perjuicio de ello y de modo subsidiario si se entendiese que esta parte peticionaria no agotó debidamente los recursos internos y si se considera según lo que dijo el Estado que los planteos fueran extemporáneos incluso con poteridad al examen de admisibilidad lo cierto es que al no variar la plataforma fáctica es decir el Estado de situación no varió a lo largo del proceso la pena de prisión perpetua sigue fija sigue permanente sigue siendo una pena de por vida por lo tanto al igual que hizo la corte la comisión en el caso 13401 Guillermo Antonio Álvarez donde recién reconoció la violación de la pena de prisión perpetua en el informe de fondo entendemos que la comisión puede aplicar el principio de uran no vicuria en efecto ni la convención ni el reglamento de la comisión interamericana impiden que la CDH pueda pronunciarse sobre violaciones que deriven de los hechos que son sometidos en los casos que se encuentran a su examen por todo ello entendemos que el Estado debe dar curso a la presente petición y hacer lugar a las recomendaciones que oportunamente esta parte peticionaria ha solicitado muchísimas gracias y perdón por la atención en el tiempo muchas gracias lo tenía activado pero cuando miré hacia el otro lado debo verlo apagado le doy la palabra ahora al Estado si desean hablar la referencia que nosotros hicimos a la introducción de la cuestión del planteo constitucional no lo estábamos haciendo en torno a su discusión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sino a la oportunidad la primera oportunidad en la que aparece es ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires nosotros entendemos que eso tendría que haber sido articulado el Estado Argentino entiende que tendría que haber sido articulado en la primera oportunidad posible era en la instancia de casación y aparece únicamente o por primera vez ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que entiende que el planteo es extemporáneo por no haberse realizado en la instancia oportuna y le cedo la palabra al doctor Robles Tristán para plantear otra cuestión buenas noches señores presidentes señores comisionadas sí para hablar de todo finalmente es incumplimiento de los requisitos de la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Superior de la Causa que es el Tribunal que analiza la necesidad de recursos extraordinarios federal las intérpretes no pueden escucharlos bien buenas noches señoras presidentas señoras comisionadas muchas gracias simplemente es un incumplimiento del requisito de admisibilidad de recursos extraordinarios federal la Suprema Corte es el Tribunal de Admisibilidad del Recurso Extraordinario Federal como Superior Tribunal de la Causa y ante la Suprema Corte no se planteó la cuestión federal relativa a la constitucionalidad de la prisión perpetua no venía planteada en los recursos anteriores ese es un requisito propio de los recursos extraordinarios tiene que estar la cuestión federal planteada desde el minuto uno en la causa en relación con lo que señalaba el doctor Antón y referido a la excepción posible al requisito de agotamiento de los recursos internos el sistema interamericano está estructurado sobre la base del principio de subsidiariedad ese principio tiene una traducción en la reglamentación del sistema de peticiones y casos en la convención americana en el tratado el tratado establece que un requisito de admisibilidad es el de agotamiento de los recursos internos el control de convencionalidad es una construcción de sistema interamericano poderosísima pero no por su poder ha relativizado ni mucho menos derogado los requisitos de agotamiento de los recursos internos que están previstos en el tratado que son requisitos de admisibilidad de las peticiones si la comisión hiciera lugar a este análisis básicamente el requisito de admisibilidad sería trasladado al estado y eso es lo que consideramos que sobre la base de que el artículo 46 de la convención americana sigue vigente y sobre todo el principio de subsidiariedad que es la base estructural del sistema interamericano nos parece que eso no es atendible muchas gracias muchas gracias ahora invito a los comisionados a hacer preguntas veo que solo hay cinco minutos para concluir la reunión pueden ser lo más breve posible por favor no se extiendan para no superar el tiempo disponible le doy la palabra a la relatora de país mi hermana Julis quizás luego me puedan responder por escrito para no utilizar más el tiempo era en primer lugar para el tema del estado más allá de que el control de convencionalidad sea una construcción etcétera como han señalado la pregunta que yo tenía es ¿no tendrían que haber los jueces hecho esa evaluación de la pena que aplicaba independientemente o en general si esa pena era compatible con la convención americana si la regulación de la prisión perpetua y demás es compatible con la convención esa era la pregunta y para la parte peticionaria no tengo preguntas solamente quiero agradecer y felicitar su participación y también yo tuve ocasión como relatoria argentina de trabajar de cerca con el doctor caroliano y realmente le recuerdo y les quiero felicitar por esta presentación que ha sido realmente muy muy soli igual que la del perito y mi mensaje último para el señor Moyar valorar su presencia valorar su espíritu la comisión la ha escuchado y eso que usted dijo nos queda sonando que usted tiene ganas de seguir viviendo le saludamos y le felicitamos por eso nada más presidenta gracias primera vicepresidenta por favor no voy a hacer preguntas solo mi reconocimiento al señor Ariel Osvaldo y también mi mensaje de continuar en su fortaleza espiritual y mental segunda vicepresidenta comisionada Clark muchas gracias no tengo preguntas quiero agradecer a los representantes del estado y a los representantes de la supuesta de equimia por su participación comisionado Joel Hernández gracias presidente debí haber mencionado que el comisionado Oralón tenía que salir de la reunión comisionado Carlos Bernal quiere agregar algo tengo preguntas quiero dar las gracias a la parte presionaria y al estado por esta audiencia y sobre todo al estado por el reconocimiento de la responsabilidad en materia de protección de las personas privadas de la libertad y de la necesidad de investigar a los autores de los delitos muchas gracias muchas gracias yo tampoco tengo preguntas me gustaría decir gracias a ambas partes por sus presentaciones sus declaraciones y en particular a los testigos al señor Monchard y al señor Anitua el perito muchas gracias a todos hemos escuchado lo que han dicho siempre estamos a su disposición para proporcionar así que las 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 a decision for the states and its citizens to make ultimately, but we can assist in doing promotional work in order for the issue to be fully articulated and decisions to be made thereafter by a state. I must admit I'm in a state of, but that's my personal position as a common law lawyer and I do wish you all the best with your health, Mr. Mueller and that you will continue to excel in your studies in improving yourself, which seems to be that you've done a lot for your rehabilitation yourself and that is very good and speaks to your strength of character. I do wish you all the best and I thank all of you. Could you please leave your cameras open so that our photographer can take his photographs for our records, please? Thank you so much, Madam President. It's just going to take one second. Everybody can look at the camera. I'll be really glad. Thank you so much. Hope you have a good evening. Thank you. Thank you very much. Goodbye. I thank you enormously for being here and the translators and those who are online who have witnessed the hearing. I thank the delegation of the illustrious state of Antigua and Argentina. Antigua keeps on coming to my head. Argentina and to you, Mr. Mueller, and to the expert witness who was so clear in his evidence. I thank you so much, all of you and the rest of the state's delegations for your submissions. Thank you. Thank you. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Bye-bye. Have a good evening. Gracias. And don't work as much as we have to do tonight. Bye. 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 Thanks. Bye. 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 Bye.